Capturadas en flagrancia dos personas que se encontraban hurtando las pertenencias de los pasajeros de un bus de servicio de transporte público. El hecho ocurrió en horas de la mañana de este jueves, cuando uniformados de la seccional de tránsito y transporte lograron la captura de alias Juan y alias Manuel, cuando despojaban a pasajeros de sus pertenencias en un bus que cubría la ruta Barranca Bermeja-La Fortuna. Unidades adscritas a la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Magdalena Medio logran la captura de dos personas que mediante intimidación con arma traumática o tipo pistola, despojan de sus pertenencias a cuatro pasajeros y al conductor que se movilizaban en un bus de servicio público que cubría la ruta Barranca Bermeja-La Lizama. Gracias a la oportuna reacción del cuadrante vial, se interceptan estos sujetos, quienes pretendían huir en una motocicleta hacia la ciudad de Barranca Bermeja. Se recuperaron los elementos como, lo son, tres celulares y 686 mil pesos en efectivo. Estos sujetos fueron dejados a disposición de autoridad competente ante la Fiscalía General de la Nación. Los hoy capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República les definirá su situación judicial. Por fortuna, los elementos hurtados fueron recuperados. Fiscalía General de la Nación